... Gobierno Departamental de Monsalvo ya tiene seis caras nuevas en su gabinete. Tras anuncio presidencial, Policía Metropolitana es un hecho cierto para Valledupar. Se posesionó ante el presidente Duque, Daniel Palacios Martínez, como nuevo ministro del Interior. La Asamblea del Cesar, en sesiones extraordinarias. Conozca a los nuevos presidentes de la Asamblea y el Consejo de Valledupar y la diputada Petra Romero en el Tibir y Tábara, por decisión de segunda instancia del Consejo de Estado. Todo en cosas de la política. Tres estudiantes lograron puntaje perfecto en pruebas AVER-11. Se registran 220 nuevos casos de coronavirus en el Cesar. 50 cupos gratuitos para jóvenes de Chirigualá que deseen estudiar carrera profesional de administración pública en la exacta territorial Bosconia. Con victoria ante Quindío en Armenia, inició Valledupar Fútbol Club el 2021. Jormán Campuzano se coronó campeón con Boca Junior. Somos RTA Noticias, la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Es un gusto que estén con nosotros nuevamente este año 2021. Nuestro compromiso es seguir informándoles permanentemente cada día. Aquí en el Canal 12, diariamente a las 6 y 30 de la tarde y a las 9 de la noche y en nuestras plataformas digitales. Gracias por la espera y a partir de hoy vamos a desarrollar nuestro proyecto periodístico RTA Noticias con todas las de la ley. Este será un año maravilloso, un año de esperanza, un año lleno de muchas cosas positivas y el coronavirus lo tendremos ahí bajo control. Bienvenidos a todas las informaciones. La primera tiene que ver con una noticia política. Ha tomado posición ante el presidente de la República, Daniel Palacio Martínez, el nieto de Aníbal Martínez Zuleta, nacido en Bogotá pero con mucha ascendencia vallenata. Palacio Martínez ha llegado al Ministerio del Interior para reemplazar a Alicia Arango Olmos, quien fue nombrada embajadora de nuestro país. Daniel Palacio ha estado durante la semana anterior aquí en la capital de Cesar, hablando con el alcalde, hablando con el gobernador, igualmente con las autoridades regionales y departamentales. Esa es la noticia política más importante hoy para nuestro departamento. Saludo a esta hora a Eduardo Retamoso Polo. Eduardo Iván, buenas noches y bienvenido a este 2021. Ubaldo, muy buenas noches para ustedes, para todos nuestros televidentes. Deseo lo mismo para su familia y también para usted, Ubaldo, en este 2021. Bendiciones, abundante prosperidad. Y para nuestros televidentes decirles que aquí estamos listos, preparados para informarlos durante este 2021 a través de RTA Noticias. Vamos con las informaciones que tienen que ver con los tres alumnos que superaron las expectativas y lograron un puntaje perfecto en las pruebas AVER-11-2020. Por primera vez, desde que las pruebas AVER-11 organizadas por el IFEX se realizan en el país, alguien fue capaz de obtener la puntuación perfecta de 500-500. Un hecho que de por sí es llamativo, resulta serlo aún más, ya que no fue un estudiante, sino tres, los que alcanzaron este hito. Se trata de Alejandro Jesús Salas Durán, de Barranquilla, de 17 años, y de la Institución Educativa Distrital Alexander von Humboldt. El segundo caso fue el del estudiante Andrea Lorena Cárdenas, de Florida Blanca, Santander, y del Colegio Newt Cambridge. Del tercer estudiante con puntaje perfecto, se sabe que es del municipio de Puerto López, en el Meta, de la Institución Educativa Yala Casey, tiene 16 años y se llama Luis Ángel Vargas Peña. Por otro lado, en el departamento del Cesar, el joven con el mayor puntaje fue Edwin Flores, de la Institución Educativa San Alberto Macno, quien obtuvo una calificación de 472, el cual fue felicitado por el gobernador Luis Alberto Monsalvo en Twitter. Cabe destacar que las pruebas AVER-11 cuentan con 278 preguntas de selección múltiple en cinco áreas del conocimiento, matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés. El examen fue presentado de manera presencial y con modificaciones en su tiempo de duración, ya que solo se podía llevar a cabo en una sesión de cuatro horas y media, dado los protocolos de bioseguridad establecidos por la situación sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19. Hago el contacto a esta hora con Andrea Rodríguez, quien ya está con nosotros en esta pantalla de RTEA Noticias, para darle la bienvenida desde Villavicencio. Andrea, buenas noches y bienvenida a este 2021. Ubaldo, muchas gracias. Un feliz año para usted y para todos nuestros televidentes. Los casos de coronavirus en Colombia siguen aumentando. En varias ciudades del país ya se han tomado nuevamente medidas extremas. En Valledupar y el Cesar, estas son las cifras de coronavirus al 17 de enero del 2021. De acuerdo al último informe del Laboratorio de Salud Pública, se reportaron 220 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar, aumentando el número de infectados a 36.065 en el departamento. Los nuevos casos se registraron en Valledupar, 153, Río de Oro, 15, Agustín Codazzi, 12, El Paso, 11, Las Aguadivirico, 6, San Martín, 6, Chimichagua, 5, Aguachica, 4, Chiriguana, 4, La Paz, 1, Manaure, 1, San Diego, 1, Itamalameque, 1. En el departamento, 32,923 pacientes se recuperaron, 1,639 están aislados en sus casas, 53 hospitalizados, 44 en UCI y 1,039 han fallecido. Estas son las cifras de los casos positivos en los municipios del Cesar. Valledupar, 24,288, Aguachica, 2,557, Agustín Codazzi, 1,443, Las Aguadivirico, 982, Bosconia, 725, Curumaní, 704, San Martín, 587, San Alberto, 538, Chiriguaná, 434, La Paz, 423, El Paso, 421, Pailitas, 387, El Copey, 373, La Gloria, 300, Becerril, 258, San Diego, 259, Chimichagua, 251, Río de Oro, 237, Pueblo Bello, 192, Astrea, 180, Pelaya, 166, Manaure, 120, Gamarra, 120, Tamalameque, 67, y González, 53. El gobierno departamental tiene nuevas caras. Aquí el detalle de quienes ingresan al gobierno de Luis Alberto Monsalvo. Seis nombres nuevos hacen parte del gabinete departamental del gobierno de Luis Alberto Monsalvo para la vigencia 2021. Violeta Ortiz Benavides en la oficina asesora de planeación departamental. José Osorio como secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial. Johan Crespo como nuevo director del CDT Ganadero. Carlos Daza Lobo como coordinador departamental de la oficina de gestión del riesgo de desastres. Eduardo Esquivel López como secretario de gobierno y Régulo Pineda Regocés como secretario de deportes. Son los funcionarios que se estrenan en el gobierno de Monsalvo Génico. Según el gobernador Monsalvo, a este tipo de cargo se viene a trabajar para que la ciudadanía tenga un mejor nivel de vida. Un mensaje con el cual exigió a sus nuevos funcionarios trabajar duro y con buen ánimo a favor de las comunidades. La sorpresa en las nuevas caras es la de José Osorio, quien reemplazó a Wilson Solano Gracia, quien parecía inamovible de la Secretaría de Agricultura por su cercanía con la Casa de Gobierno y por ser aparentemente la malo derecha de Monsalvo Génico. El secretario de Tránsito Municipal de Valledupar, Roberto Carlos Daza, habló de los altos números de accidentes en motocicletas que se han presentado durante los últimos días en la ciudad de Valledupar y pidió prudencia a la hora de manejar estos vehículos a todos los ciudadanos. El exceso de velocidad y la imprudencia por parte de los motociclistas son las principales causas de los accidentes de tránsito que se registran en la ciudad de Valledupar. Cabe anotar que el fenómeno de la siniestralidad es totalmente independiente de la cantidad de controles que se estén haciendo. Es necesario siempre que exista el total compromiso de la ciudadanía para poder mantener una ciudad totalmente libre de siniestros viales. La motocicleta es el vehículo en donde se presentan más hechos fatales. El no uso del casco, la falta de respeto de señales como el semáforo y el pare, la falta de prudencia al momento de conducir, ya que irrespetan los límites de velocidad, pone en alto riesgo no solamente la vida propia, sino la de otros conciudadanos. Por tal razón, el secretario de Tránsito y Transporte del municipio, Roberto Carlos Daza, envió un mensaje a los vayanatos para que sean prudentes al momento de conducir sus vehículos. Es muy importante que sepamos que cada una de nuestras acciones tiene una consecuencia para nosotros y para los otros. Mantente segura en la vía y respeta todas las normas de tránsito. Uno de los últimos hechos en donde dos personas perdieron la vida se registró la noche del pasado sábado cuando aparentemente no respetaron la señal del semáforo en rojo y chocaron contra un camión. El hecho ocurrió en la carrera séptima A con calle 30 del barrio 12 de octubre, a pocos metros, de Mayales Plaza Comercial. Desde la Secretaría de Tránsito hacemos un llamado a toda la ciudadanía a que respete las normas de tránsito. Los hechos de siniestralidad ocurridos durante la última semana evidencian que hay una falta de compromiso total por parte de algunos actores viales. No conducir en estado de embriaguez, respetar las señales de tránsito y ser prudentes al momento de conducir son las medidas que la ciudadanía debe tener en cuenta al momento de transitar en motocicleta o en cualquier vehículo por las calles de la capital del Cesar. Eduardo Retamoso Polo nos preparó un resumen judicial sobre los hechos más importantes ocurridos en la región durante los últimos días. Cuando realizaba una visita en la Manzana 8 del barrio Popolandia de Valledupar fue atacado a balas Carlos Andrés Ávila Pérez, de 22 años de edad. El hecho ocurrió a las 3 de la tarde del pasado sábado. El joven, quien se desempeña como auxiliar de bodega en un concesionario, se opuso al robo, por lo que uno de los delincuentes le disparó en la cabeza. Aunque corrió, no se salvó de los ataques y falleció sin que nadie pudiera auxiliarlo. Se trata de un hombre de 40 años promedio, cuyo cadáver quedó tendido en plena vía pública del barrio Bello Horizonte de Valledupar. El hecho ocurrió en la madrugada del pasado sábado, en circunstancias que son investigadas por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía. El hombre quedó tendido boca abajo, con una herida en la frente y otra en la parte posterior de la cabeza. Al parecer, el asesino lo atacó a piedras. Un hombre que tenía anotaciones judiciales en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de hurto calificado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, perdió la vida tras ser agredido a puñaladas. El hecho ocurrió en la invasión brisas de la popa de Valledupar. La víctima mortal es Frank Álex Mauri Arias, quien presuntamente pretendía despojar de sus pertenencias a un ciudadano, pero este lo desarmó y agredió. De acuerdo con información recolectada por las autoridades, Mauri Arias sufrió heridas en el abdomen, toras y cuello. En el lavadero de una vivienda ubicada en el barrio La Pradera de Aguachica, sur del Cesar, fue encontrado el cadáver de un hombre. El hallazgo ocurrió a la 1 y 45 de la madrugada del sábado 16 de enero. La víctima es John Andrés Laguna Guillén, quien fue atacado a puñaladas en distintas partes del cuerpo y luego fue envuelto en unas sábanas. En el crimen, presuntamente, están implicados dos menores de edad. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció en esta capital que todo está listo para que se inicie la construcción de la sede de la Policía Metropolitana en el sur de Valle de Upar. La inversión supera los 80 mil millones de pesos. Hace tan solo dos años estábamos visitando esta bella región. Llegábamos para un 6 de enero del año 2019 y veníamos a una reunión donde íbamos a hablar de la agenda de proyectos. Y ese día, acompañados por el doctor Juan Manuel Daza, entonces viceministro del Interior, se hizo un compromiso con esta región, con esta ciudad, para que este gobierno dirigenciara los recursos para tener un nuevo comando de policía metropolitana. Me acompañó después en esa tarea el doctor Luis Alberto Rodríguez, hoy director nacional de planeación, en ese momento viceministro de Hacienda. Y me acompañó después como viceministro del Interior, hoy como ministro designado el doctor Daniel Palacios. Y hoy puedo decirle a Valle de Upar y al Cesar que estamos cumpliendo nuestra palabra, apropiando los recursos y fortaleciendo la función policial para esta región. Ese proyecto, que cuesta cerca de 100 mil millones de pesos, que estaremos entregando su primera etapa en el mes de julio del año 2022, fortalece de manera permanente la seguridad para Valle de Upar y para toda el área metropolitana. Y hoy estamos entregándole a la región 200 motocicletas de última gama para enfrentar el crimen organizado. El gobierno departamental firmó un convenio con la Universidad Nacional C de La Paz en la mañana de hoy por parte de Luis Alberto Monsalvo y la rectora de la Institución de Educación Superior. Tenemos que decirle que son cinco proyectos en los que vamos a desarrollar toda la etapa inicial que es la deformulación de estudios y diseños en donde esperamos sacar adelante un proyecto muy importante relacionado con el plan de infraestructura educativa como primer proyecto. Segundo, las intervenciones faltantes del estadio de fútbol. Tercero, intervención del cerro del Exiomo que fue un proyecto fallido, prácticamente quedó abandonado, entonces tenemos que terminarlo. Cuarto, sería el malecón del municipio de Gamarra. Y quinto, un proyecto relacionado con los Juegos Bolivarianos y es la intervención del estadio de béisbol, de softball. Entonces, estas son las cinco iniciativas que vamos a desarrollar en alianza con la Universidad Nacional que para nosotros ha significado un apoyo importante. El arquitecto que va a desarrollar esta iniciativa fue el encargado de diseñar varios proyectos para la gobernación. El primero de ellos fue la misma sede de Caribe de la Universidad en el municipio de La Paz. Ese fue un diseño del profesor Edinson Henao que es el que va a hacer este diseño. El profesor Edinson Henao también diseñó la plaza de gobierno María Concesión Lóperena y también diseñó el CET de Ganadería. Bueno, primero agradecerle al señor gobernador de incluir en este convenio que hizo con la Universidad Nacional, la Universidad de Colombia más importante, un proyecto importantísimo para nuestro municipio, el cual tiene dos componentes. Un componente que nos va a ayudar en cuanto a la protección sobre la Magdalena en temporada hipernal y por supuesto también va a ser un empuje, una dinámica hacia el turismo que va a tener nuestro municipio y va a tener una excelente apuesta sobre el río grande de la Magdalena, un empleo senaboso muy importante y que la gente de nuestros hermanos municipios de La Pachica, Ocaña, esa relación que anteriormente siempre se ha tenido con el municipio del norte de Santa María Ocaña es muy importante. Más de 25 millones de pesos ha recaudado la Radiotón que se realiza por parte de la Liga contra el Cáncer del Cesar con el apoyo de los medios de comunicación, los periodistas, locutores, artistas y lógicamente de RTA Noticias. Estos recursos se invierten en el trabajo de prevención y de apoyo a personas con cáncer de pocos recursos económicos. Una pausa para comerciales. De vuelta, más noticias. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto Las tortas de Mami Las mejores tortas de Valle del Par porque las preparamos con todo el amor de Mami Con solo probarlas hace que te enamores para siempre Contamos con un personal altamente calificado Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad Transporte rápido y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Oftalmo Piñeres Es una clínica especializada en oftalmología En la clínica Oftalmo Piñeres Estamos ofreciendo el servicio De subespecialidad en retina y vitrio Subespecialidad en glaucoma Subespecialidad en segmento anterior y córnea Subespecialidad en oculoplastia Doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y vitrio Albert, Landy, María Ángel Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana Freddy, Lorena, Iván Dayanis Todos ellos y muchos más Hacen parte del equipo de héroes De supermercados Mi Futuro Con su valentía y esfuerzo Abastecen a cientos de personas diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana Hoy, Valledupar y supermercados Mi Futuro Les decimos gracias Muchas gracias La Asamblea del César ha elegido hoy los presidentes de las diferentes comisiones permanentes De la Corporación Departamental Según lo ha dicho a través de sus redes sociales La Corporación, pero también el periodista Álex Acuña Reales Cosas de la Política Manuel Gutiérrez Pretel como presidente Luis Manuel Fernández Manolo como primer vicepresidente Y Pedro Manuel Loperena como segundo vicepresidente Asumieron este año como los nuevos miembros de la mesa directiva del Consejo de Valledupar Todos esperan que hagan algo porque los concejales llevan un año En el que al parecer solo han cobrado el sueldo Tres proyectos de acuerdo presentados por el gobierno de Melo Castro González Debaten los concejales de Valledupar Tras la posesión de los nuevos miembros de la mesa directiva Uno es la liquidación de la comercializadora Mercabastos El otro por medio del cual se modifican las tarifas de los servicios prestados Por la Secretaría de Tránsito Municipal Y el tercero por el cual se autoriza al alcalde de Valledupar Para transferir a título gratuito a favor de Fondo Social Un área del lote de la antigua electrificadora Por los lados de la Asamblea del Cesar Quienes también se encuentran sesionando de manera extraordinaria Por convocatoria de Monsalvo Géneco El presidente es Jorge Barro Géneco Quien ya había estado en ese cargo en periodos anteriores La diputada Petrona Romero conocida políticamente como Petra Casi que no duerme y se come las uñas Porque muy pronto el Consejo de Estado emitirá una decisión en segunda instancia Sobre la demanda de nulidad de su elección Tras perder un primer round en el Tribunal Administrativo del Cesar Por conflicto de intereses Resulta que Petra votó en la elección de Contralor Departamental Estando investigada por la Contraloría Departamental Al no declararse impedida Se tipifica el conflicto de intereses Lo que podría costarle su puesto en la Asamblea del Cesar La decisión final está calientica en la puerta del horno Del Consejo de Estado Cosas de la política El alcalde de Chiriguana, Carlos Iván Camaño Cuadro Otorgará 50 cupos gratis para educación superior Con el fin de apoyar a los jóvenes más destacados en el bachillerato La mañana de este lunes quedó consolidada la firma de un convenio cooperativo Que beneficiará a 50 estudiantes del municipio de Chiriguana Para estudiar el Programa Profesional de Administración Pública En la Escuela Superior de Administración Pública ESAP La cual cuenta con una territorial en el municipio de Bosconia Cabe resaltar que este beneficio será durante todo el curso de la carrera Y que el rango de edad de los beneficiados no tiene límites Es decir que tanto jóvenes como adultos pueden apostar por un cupo de manera gratuita Este hecho tuvo lugar gracias a la alianza entre el alcalde del municipio de Bosconia Edulfo Villar Estrada y el alcalde de Chiriguana, Carlos Iván Camaño Con el objetivo de traer progreso en cuanto a la educación a este sector del Cesar De esa forma, seguimos apostando a la educación en nuestro municipio Indicó el alcalde de Chiriguana, Carlos Iván Camaño El cesarense Jormán Camposano alzó un nuevo título con Boca Juniors de Argentina Se trata de la Copa Diego Armando Maradona El jugador cesarense Jormán Camposano Puentes Celebró una vez más con la camiseta de Boca Juniors Campeón, 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 vamos, vamos, vamos En esta oportunidad, el volante festejó el título de la Copa Diego Maradona Después de vencer a Banfields desde el punto penal 4 goles por 3 El partido terminó 1 por 1 durante los 90 minutos El colombiano Edwin Cardona anotó el gol para el Ceneise Camposano salió sustituido a los 61 minutos del partido por una molestia muscular Lo mismo que Cardona, Villa jugó todo el encuentro Mientras que Fabra estuvo en el banco de suplentes En Banfields, Iván Arboleda jugó todo el partido Y Mauricio Cuero estuvo en cancha durante 73 minutos Jormán Camposano ganó de este modo su cuarto título en su carrera profesional Uno con Atlético Nacional y tres con el equipo argentino Con pie derecho inició Valledupar Fútbol Club en 2021 Derrotó en condición de visitante dos goles por uno al Deportes Quindío Buen arranque para el BFC Los goles de Carlos Rivas y Daniel Moreno Le dieron la victoria al Valledupar Fútbol Club Ante el Deportes Quindío En el inicio del campeonato de fútbol de ascenso en Colombia El partido finalizó por uno a favor de los vallenatos Que mostraron solidez en todas sus líneas Virtud que le bastó para derrotar a uno de los rivales más complicados Del torneo y en su propia casa El Estadio Centenario de Armenia A pesar de haber intentado superar el esquema implementado por los vallenatos Los locales no pudieron vulnerar el planteamiento utilizado por el estratega John Jairo Bodmer Valledupar ganó su primer partido en la capital del Departamento del Quindío En toda su historia Había disputado 7 juegos Con saldo de 5 derrotas Y 2 empates En la próxima fecha El equipo verde y blanco recibirá en el Estadio Armando Maestre Babayó a Orso Marzo Terminamos esta emisión de RDA Noticias Nuestra primera emisión de 2021 Estaremos permanentemente informándoles a través de nuestras plataformas digitales Y aquí en el Canal 12 Gracias por la sintonía Gracias por estar con nosotros Un saludo muy especial para todos ustedes Muy buenas noches Nos volveremos a encontrar muy pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!